En principio nosotros vamos a actuar para hacerla de doble sentido, tal cual se entiende con 6 metros de ancho de carril desde lo que es el cruce de la laguna hasta el cruce de Teror, allí se hará una actuación en la que el carril se desdoblará, es donde se harán los asfaltados, donde se trasladará lo que es la acequia de Crespo hacia el lateral, posibilitando esa existencia de dos carriles de acceso, puesto que ahí es donde más tropiezos tienen los vehículos. En el resto de la actuación, que es una actuación que financia el Cabildo de Gran Canaria a través de cooperación institucional, uno de los planes del PSA, pues esa obra, digamos que a partir del cruce del Tabuco-Los Picos, tendrá actuaciones de saneamiento, se pondrá todo el saneamiento para las viviendas que están en esa parte alta del Tabuco, conectaremos, haremos alguna obra de mantenimiento de los laterales y demás, pero lo que ha faltado y doble sentido de la vida, cogerá, como te digo, desde el cruce de Teror hasta el cruce de la laguna, y en definitiva las actuaciones que contemplan son esas que te comento, el desplazamiento de la acequia hacia el lateral, el ensanche de la vía en ese tramo, el asfaltado, algunas paredes para conseguir esos anchos en el cruce de la laguna, y hasta lo que es el pico, irá desdoblándose y ensanchando la vía, para en el futuro posibilitar que hasta lo que es el cruce del Tabuco pueda tener doble sentido para desviar el coche hacia esas dos direcciones que son de bajada actualmente.